¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Gracias papá, te adoramos tu nombre Juntamente con tu siervo, Carlos Señor Después de la tormenta, en él la calma, en él la paz Y a Cristo de rodillas, y te la pides, él te dará No importa que legiones, el enemigo, te hagan sufrir Tu nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír Ahora canta, cántame hermano, ahora canta el ángel de Jehová Te siento las dos del maligno, te sientes toda sensación Ahora canta, cántame hermano, ahora canta el ángel de Jehová Gracias Señor, por dar la oportunidad De grabar de esta alabanza Sea gran bendición La vida de mis hermanos Va a ver a través de este video Después de la tormenta, en él la calma, en él la paz La Cristo de rodillas, y se la pides, él te dará No importa que legiones, el enemigo, te hagan sufrir Tu nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír Ahora canta el ángel de Jehová Ahora canta, cántame hermano, ahora canta el ángel de Jehová Gracias Señor Te siento las dos del maligno, te sientes toda sensación Ahora canta, cántame hermano, ahora canta el ángel de Jehová Ahora canta el ángel de Jehová Gracias Señor Gracias Señor Hermanos, ya estás pasado de luchas, de pruebas Te sientes desmayado Levántate Y verás la gloria de Dios Que va a ser en tu vida Amén 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 Amén